Esto sucederá en el próximo capítulo de la telenovela llena de amor. Lorenzo investiga todo acerca de Juana Felipe Pérez. El abogado le da detalles acerca de todo y Lorenzo asegura que le sacará el mayor provecho. Emiliano llama a Cristel y le pide que abra su cuarto. Oliver está con ella. Gretel llama a Oliver y Cristel le pide que abra la puerta. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado déjanos un like y una suscripción.